Sin taxes, sin impuestos Tal vez todo sería mejor, mucho mejor Pero cómo saber, cómo saberlo Si aquí lo que más recauda Es el dolor, es el dolor Sin taxis, sin aeropuertos Ni pasaportes, ni miedos Serías inmortal, olvidarías envejecer Sin aduanas, sin impedimentos Sin taxis, sin aeropuertos Ni documentos Vos, mi reina griega Sin taxis, abigarrada y barroca A veces cuesta demasiado Que te comprendan El duende manda El duende dicta Es lo que cuenta Sin taxis, tal vez todo Tal vez todo sería mejor, sería mejor Pero cómo saber, cómo saberlo Si aquí lo que más, lo que más recauda Es el dolor Sin taxis, tal vez todo El duende El duende Gracias.